Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está peruchola. Mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de matemática de octavo. Mi asistente, vamos a explicar esos numerales que tienen que ver con la tarea 7. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, resuelve cada ecuación. Vamos a empezar con el numeral 17 y lo vamos a hacer así. Como por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es, vamos a suprimir estos paréntesis. Bueno, volvemos a copiar el 25. Aquí se sobreentiende que es positivo lo que es este término. Entonces podemos decir la ley de los signos. Menos por más da menos 4. Luego, menos por menos da más 6x. Ahora, hay chicos de que como que no se aprenden lo que es la ley de los signos, mi asistente. Pero nosotros les recomendamos a ellos de que si no se aprenden lo que es la ley de los signos, entonces bien pueden desarrollar lo que es esta parte de la temática de la siguiente manera. Como por ejemplo, como tenemos acá un signo menos, eso significa de que lo que tenemos dentro del paréntesis van a cambiar de signo. Cuando sea un signo menos. O sea, como se sobreentiende que este es positivo, entonces me queda negativo. Y si este es negativo, entonces me queda positivo. Ese sería de otra forma, ¿verdad? En asistente, si los chicos no se aprenden menos por más da menos, ni menos por menos da más. ¿Qué te parece? ¡Ah! Luego decimos acá. Igual. 9. Como es negativo, entonces estos chicos van a cambiar de signo. Este se sobreentiende que es positivo, entonces me quedaría negativo. Y si este es negativo, entonces me quedaría positivo. Hicimos eso porque este es negativo. O dicho de otra forma, menos por más da menos, y menos por menos da más. Al final, ¿verdad? Mi asistente, como decía mi abuelito por ahí, es la misma mica, con diferente cola. Ahora. ¿Luego qué vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Vamos a dejar a las variables X en un solo miembro y a los números que no tienen variable, o sea, que no tienen letra, en un solo miembro. Como por ejemplo, empecemos con la X. Este es 6 positivo y este es menos 7. Ah, no, vamos a dar cuenta. Entre el 6 y el menos 7, el 6 es mayor porque se encuentra más a la derecha en la recta numérica. Eso significa que como es mayor y ese chico se encuentra en el miembro izquierdo, entonces aquí vamos a llegar a la variable X que te pares. Eso significa que este pasaría con signo cambiado. Y de esa forma, pues nosotros estamos agrupando los términos que tienen variables de dicha otra forma. Ahora. Luego bajamos este término. Bajamos este. Este está positivo porque aquí se sobreentiende que es positivo, me queda negativo. Y este es negativo, pasaría con signo cambiado, me quedaría positivo. Entonces decimos, 6X más 7X me quedaría 13X. Y vamos a operar aquí, leí de los signos. 9 más 2 es 11. Y 11 menos 25. Y eso va a ser igual a menos 14. Y menos 14 más 4. Eso va a ser igual a menos 10. Ahí lo trae. Ahora. Luego que podemos decir nosotros referente a esto en la 60. Bueno, este chico está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces me quedaría que aquí va a ser igual a menos 10 dividido entre el 13. Luego podemos decir nosotros. Aquí se sobreentiende que es positivo lo que es el 13. Aplicamos la ley de los signos. Menos entre más da menos 10 13A. Y prácticamente, asistente, así me quedaría la respuesta del numeral 17. Ahora, en el caso del numeral 18, bueno pues, hacemos lo mismo, tenemos que suprimir estos paréntesis. ¿Cómo? volvemos a copiar que el 9x, como este es negativo, entonces este chico cambia de signo. Se sobreentiende que aquí es positivo, entonces me quedaría negativo. Y como aquí es negativo, entonces me quedaría positivo, cambiando de signo porque este es menos. O dicho de otra forma, menos por más da menos y menos por menos da más. Luego decimos acá, igual, 4x. ¿Qué te parece si lo hacemos así mejor, mi asistente? Bueno pues, aquí se sobreentiende que es positivo, decimos menos por más da menos 7 y menos por menos da más 6x. Ahora, luego si nosotros vemos en la x, aquí tenemos 9x menos 3x, 4x y más 6x. Ah, este es mayor, el 9. Como este es mayor y se encuentra en el miembro izquierdo, entonces vamos a dejar a la x en el miembro izquierdo. Bajamos el 9x, bajamos el menos 3x, este está positivo pasaría con signo cambiado, este está positivo pasaría con signo cambiado. Igual, luego decimos acá, bajamos el menos 7, este está positivo pasa al negativo. Ya agrupamos los términos que tienen x en el miembro izquierdo y los que no tienen x en el miembro derecho. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En el asistente. Ahora, luego decimos, 9x menos 3x sería 6x y 6x menos 6x es 0. Aquí podemos eliminar y me queda menos 4x igual menos 7 menos 5 signos iguales se suman y se mantiene el signo me quedaría menos 12. Ahora, este está multiplicando va a pasar a dividir mi asistente ¿qué te parece? Entonces, me quedaría que x va a ser igual a menos 12 entre menos 4 y x va a ser igual a menos entre menos da más me quedaría positivo y 2 entre 4 es 3. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del numeral 18. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a hacer el numeral 19 y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí vamos a aplicar lo que es la propiedad distributiva mi asistente. Este chico va a multiplicar al 2x y al menos 1. O sea, 5 por 2 x me quedaría 10x. Es como que yo dijera 5 por 2 es 10x. luego 5 por menos 1 es menos 5. Bueno, es como que nosotros dijéramos, se sobreentiende que este es positivo. Más por menos da menos y 5 por 1 es 5. Luego decimos acá igual 25 y hacemos lo mismo acá. Bueno, este se sobreentiende que es positivo. Más por más da más. 3 por x es 3x. Más por menos da menos. 3 por 3 es 9. Ahora veamos en la variable x. 10x es 3x. Ah, este es el mayor según la recta numérica el 10 es mayor que el 3 porque se encuentra más a la derecha en la recta numérica. Entonces, como este es mayor y se encuentra en el miembro izquierdo entonces aquí vamos a dejar la variable que tiene en x. Bajamos el 10x este está positivo pasaría con signo cambiado. Igual bajamos el 25 el menos 9 este está negativo pasaría con signo cambiado. Luego decimos a 10x le restamos 3x y me quedaría 7x y cuánto es 25 menos 9 mi asistente eso me va a dar 16 y 16 más 5 eso va a ser igual a 21. Luego este está multiplicando va a pasar a dividir o sea que me quedaría que aquí va a ser igual a 21 sobre 7 y esto ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 3 porque 3% es 21 y prácticamente mi asistente esta sería la respuesta del numeral 19 ahora en el caso del numeral 20 nombre si tenemos tiempo suficiente y tenemos espacio suficiente aquí a la derecha porque aquí nos vamos a salir del guacal mi asistente o sea de la pantalla ¿qué te parece si lo hacemos por acá a ese chico? bueno pues entonces venimos nosotros y lo vamos a hacer así vamos a multiplicar este por este o sea 6 por 2 es 12x 6 por menos 3 es menos 18 igual ahí lo tenemos luego decimos 2 aquí se sobreentiende que es positivo decimos menos por más da menos y 7 por 3 es 21 menos por menos da más y 7 por x es 7x ahora luego decimos acá en asistente el 12x y 7x este es mayor porque el 12 se encuentra más a la derecha en la recta numérica por esta razón como se encuentra en el miembro izquierdo entonces aquí vamos a dejar a las variables o sea a los términos que tienen letras de otra forma entonces bajamos el 12x este está positivo pasaría con signo cambiado bajamos el 2 bajamos el 21 este está negativo pasaría con signo cambiado ahora luego decimos 12x menos 7x eso va a ser igual a 5x luego vamos a operar mi asistente 2 menos 21 eso me va a dar menos 19 más 18 eso me va a dar menos 1 ahora luego nos vamos a dar cuenta mi asistente de que este está multiplicando va a pasar a dividir entonces me quedaría que x va a ser igual a menos 1 sobre 5 bueno podemos decir nosotros entonces como se sobreentiende que este positivo menos entre más da menos un quinto y prácticamente chicos y chicas esa sería la respuesta del numeral 20 continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 21 y lo vamos a hacer de la misma manera decimos 5 por 4 es 20 5 por menos x me quedaría menos 5x igual 13 menos 3 por 5 me quedaría menos 15 y menos 3 por menos 2x me quedaría más 6x es como que dijera menos por menos da más 3 por 2 6x ahí lo trae ahora luego aquí tenemos menos 5x y 6x ah este es mayor porque este se encuentra más a la derecha o sea el 6 se encuentra más a la derecha que el menos 5 en la recta nomérica por tal razón la x lo vamos a dejar en el miembro derecho entonces decimos que esto es igual bajamos el 6x este está negativo entonces pasaría con signo cambiado luego aquí vamos a dejar los términos que no tienen variable o sea que no tienen letra bajamos el 20 este está positivo pasaría con signo cambiado y este está negativo pasaría con signo cambiado ahora entonces me quedaría 20 menos 13 eso va a ser igual a 7 y 7 más 15 eso va a ser igual a 22 6x más 5x eso va a ser igual a 11x luego este está multiplicando va a pasar a dividir entonces me quedaría 22 entre 11 me quedaría 2 porque 2 por 11 es 22 y prácticamente mi asistente esa sería la respuesta de numeral 21 ahí lo tenemos que te parece mi asistente ahora no hay que perder de vista mi asistente que acabamos de encontrar lo que es la respuesta de numeral 21 que es igual a 2 hoy si vamos a encontrar el de numeral 22 hay que tener cuidado mi asistente acá te parece ahora ¿cómo lo vamos a hacer? bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí hay fracción fracción aquí no bueno colocamos 1 si consideramos los denominadores o sea el 3 y el 4 y lo descomponemos por sus factores primos podemos decir lo siguiente tiene mitad de 4 es 2 mitad de 2 es 1 luego tercera 1 luego decimos 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 o sea que el mínimo como múltiplo es 12 luego ¿qué podemos decir? mi asistente podemos decir lo siguiente 12 entre 3 es 4 y ese 4 va a multiplicar a lo que tenemos acá como numerador que es 2x más 13 luego decimos acá menos 12 entre 4 es 3 o sea que ese 3 va a multiplicar ¿a quién? a x menos 4 luego igual 2 entre 1 es 12 por 2 es 24 ahora luego podemos decir acá lo siguiente en el asistente decimos 4 por 2 es 8x 4 por 13 ¿cuánto es? 4 por 13 ¿y esto a qué va a ser igual? este va a ser igual a 52 luego decimos acá menos 3 por x es menos 3x y menos 3 por menos 4 sería más 2 porque menos por menos da más 3 por 4 es 2 igual a 24 luego decimos acá 8x menos 3x igual dejamos en el miembro derecho los términos que no tienen letra bajamos este chico este está positivo pasaría con signo cambiando este está positivo pasaría con signo cambiando entonces me quedaría 8x menos 3x me quedaría 5x ¿y cuánto es? 24 menos 52 eso va a ser igual a menos 28 y menos 28 menos 12 eso va a ser igual a menos 40 ahora luego este está multiplicando va a pasar a dividir por tal razón decimos menos 40 entre 5 y podemos decir nosotros que la respuesta sería menos 8 y esta sería la respuesta del numeral 22 continuando con la explicación pues vamos a explicar lo que es el numeral 23 y el numeral 24 y lo vamos a hacer de la siguiente manera ahora según lo que tenemos acá como denominadores como el 5 lo tenemos dos veces mi asistente solamente cuestion que lo pongamos una vez al chico y el 4 y vamos a descomponer por su factor en primo bueno bueno pues tiene mitad bueno este lo volvemos a copiar mitad de 4 es 2 todavía tiene mitad verdad mi asistente bueno este lo volvemos a copiar mitad de 2 es 1 luego tiene quinta luego decimos 2 por 2 es 4 4 por 5 es 20 o sea que el mínimo común múltiplo es 20 ahora luego vamos a decir lo siguiente verdad mi asistente decimos 20 entre 5 es 4 y ese 4 va a multiplicar a lo que tenemos acá como numerador que es x menos 3 menos mínimo común múltiplo que es 20 20 entre 4 es 5 y ese 5 va a multiplicar a lo que tenemos acá como numerador que es 2 menos 7 x igual y el mínimo común múltiplo que es 20 va a dividir a este chico o sea 20 entre 5 es 4 por 1 es 4 ahí si lo podemos poner de una sola de mi asistente que te parece luego aplicando la propiedad distributiva 4 por x es 4x 4 por menos 3 es menos 2 menos 5 por 2 es menos 10 menos por menos da más 5 por 7 35x igual 4 ahora luego vamos a decir 4x más 35x igual bajamos bajamos el 4 este está negativo pasaría con signo cambiado este está negativo pasaría con signo cambiado ¿verdad? más 70 luego decimos 4x más 35x sería 39x ahora luego decimos acá este es igual 4 más 12 sería 16 y 16 más 10 sería 26 ahí lo tenemos mi asistente ¿qué te parece? luego este está multiplicando vamos a pasar a dividir y decimos 26 entre 39 y nos vamos a dar cuenta de que podemos simplificarlo vamos a ver qué tiene mi asistente vamos a ver dijo acá le cuento tiene treceava ajá o lo que estoy diciendo tiene treceava o sea treceava de 26 es 2 y treceava de 39 es 3 por lo tanto para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí la respuesta nos va a quedar 2x continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 24 y lo vamos a hacer de la misma manera bueno aquí hay fracción fracción aquí nele pastel pongámosle uno pone asistente ¿qué te parece? luego siempre trabajando los denominadores pero en esta oportunidad pues solamente estos dos chicos no hay necesidad de poner este entonces decimos 3 6 por subfactores primo y decimos mitad este lo volvemos a copiar mitad de 6 es 3 y tercera 1 dividido por 3 es 6 o sea que el mínimo como múltiplo es 6 luego decimos 6 entre 1 es 6 por x es 6x menos 6 entre 3 es 2 y ese 2 va a multiplicar lo que tenemos acá como numerador ¿qué te parece? que no se nos vaya a ir la piscucha como decía mi abuelito por ahí hay que tener cuidado ahora luego decimos acá igual 6 entre 6 es a 1 y ese 1 va a multiplicar a x más 2 luego decimos 6x menos 2 por 13 y esto ¿a qué va a ser igual? eso va a ser igual a menos 26 luego menos por menos da más 2 por x es 2x igual 1 por x es x y 1 por 2 es 2 ahora vamos a dejar en el miembro izquierdo a los términos que tienen x como por ejemplo este lo bajamos lo bajamos este lo pasamos con signo cambiado luego bajamos este este está negativo pasaría con signo cambiado luego decimos 6x más 2x 8x y 8x menos x 7x igual y 2 más 26 ¿a qué va a ser igual? asistente 28 este está multiplicando va a pasar a dividir entonces decimos que x va a ser igual veamos 28 entre 7 ¿y esto a qué va a ser igual? esto va a ser igual a que nosotros digamos 4 y esta sería la respuesta del numeral 24 continuando con la explicación pues mi asistente vamos a continuar bueno pues decía mi abuelito donde manda capitán no manda marinero papayito ahora vamos a aplicar lo que es la propiedad distributiva bueno pues este chico va a multiplicar a este luego a este ajá 2 tercios por x 2 tercios x 2 tercios por 1 2 tercios ahora nos echamos el mismo piquete acá no así tanto bueno este por este y por este o sea 3 cuartos por x más 3 cuartos x y 3 cuartos por menos 1 menos 3 cuartos igual 4 tercios ahora vamos a trabajar con el mínimo como múltiplo bueno aquí tenemos 3 3 3 4 4 bueno pongámoslo solo dos veces mi asistente ¿qué te parece? así no nos vamos a andar complicando como decía mi abuelito por ahí o sea dicho de otra forma pongamos el 3 solamente una vez y el 4 una vez nada más y nada menos y empezamos tiene mitad este lo bajamos mitad de 4 es 2 todavía tiene mitad bueno lo bajamos mitad de 2 es 1 tiene tercera bueno sería 1 1 luego multiplicamos 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 o sea que el mínimo como múltiplo es 12 ajá ahora luego decimos 12 entre 3 es a 4 y 4 por 2 es 8x más 2 entre 3 es a 4 por 2 es 8 más 2 entre 4 es 3 por 3 9x menos 2 entre 4 es a 3 por 3 es 9 igual y 2 entre 3 es a 4 y 4 por 4 y es bueno estos dos chicos lo bajamos mi asistente que te pares este es x pongamos bien la x bueno vamos a corregir por acá 8 8 x ajá bajamos este bajamos este este está positivo pasaría con signo cambiado este está negativo pasaría con signo cambiado ya casi se nos iba la piscucha mi asistente que nos paso por ahí vamos a ver bueno pues nos nos desubicamos un ratito pero menos mal que rapidito nos fijamos verdad mi asistente para que los chicos vean que no somos perfectos verdad podemos cometer errores pero lo importante es corregir los errores verdad el único que es perfecto y ese si no se equivoca es aquel que está allá arriba verdad los chicos ya saben a quien me estoy refiriendo verdad ah luego decimos acá 8x más 9x eso sería 17x a 16 le quito 8 me va a dar 8 y 8 más 9 es 17 luego usted está multiplicando pasada a dividir por tal razón decimos 17 entre 17 entonces x va a ser igual a 1 y esa sería la respuesta del numeral 25 continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar el numeral 26 bueno nos echamos el mismo piquete propiedad distribución distributiva 7 cuartos por x 7 cuartos x 7 cuartos por menos 1 menos 7 cuartos propiedad distributiva aquí sí vamos a decir lo siguiente en asistente ojo de oído menos bueno este se sobretene que es positivo menos por más da menos 8 por 2 es 16 noveno x y menos por menos da más 8 noveno por 1 8 noveno igual menos 5 sexto ahora aquí tenemos 4 4 4 9 9 6 bueno pongamos una vez el 4 pues una vez el 9 y el 6 por supuesto por sus factores primos empezamos con mitad bueno pues mitad de 4 es 2 bajamos el 9 mitad de 6 es 3 todavía tiene mitad que sería 1 luego tiene tercera de 9 es 3 tercera de 3 es 1 todavía tiene tercera tercera de 3 es 1 y 1 este un chico me dice este se me queda viendo el que tengo aquí a la par porque es como eso de tercera ah porque 9 entre 3 es 3 como eso de tercera ah porque 3 entre 3 es 1 ah eso me va a dar una 70 cantidad de paris ahora el mínimo como múltiplo ¿quién es? veamos 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 y 12 por 3 es 36 ajá luego vamos a decir lo siguiente 36 entre 4 ese toca a cuánto? a 9 y 9 por 7 ¿cuánto es 9 por 7? ah ese sería 63 x menos 36 entre 4 y eso ¿qué va a ser igual? ese va a ser igual a 9 y 9 por 7 ese va a ser igual a 63 menos 36 entre 9 y esto va a ser igual a 4 y 4 por 16 ese va a ser igual a 64 x más 36 entre 9 ese va a ser igual a 4 y 4 por 8 y 4 por 8 va a ser igual a 32 igual coloquemos el tío un asistente que te parece luego decimos 36 entre 6 es 6 y 6 por 5 es 30 ahí lo tenemos ahora dejamos a la x en el miembro izquierdo entonces bajamos este chico bajamos este chico este lo bajamos este está en negativo pasaría con signo cambiado este está positivo pasaría con signo cambiado luego 63 x menos 64 x me va a dar menos x ahora luego menos 30 más 63 me va a dar 33 menos 32 me va a dar 1 ahora pero como la x está negativa mi asistente que te parece si multiplicamos por menos 1 toda la ecuación para que me quede positivo entonces decimos menos por menos da más me va a quedar positivo 1 por xx aquí se se entiende que es positivo menos por más da menos y 1 por 1 es 1 ¿y qué significa eso? eso significa que la respuesta del numeral 26 me va a dar menos 1 continuando con la explicación pues vamos a explicar lo que es el numeral 27 y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a volver a copiar a este chico luego decimos aquí se se entiende que es positivo menos por más da menos y 0.06 por x me quedaría 0.06x luego menos por menos da más luego si nosotros multiplicamos 0.06 por 20.000 y eso va a ser igual a cuánto? eso va a ser igual a 1.200 igual 1.080 luego bajamos este término bajamos este término vamos a dejar los términos que tienen x en el miembro izquierdo luego en el miembro derecho vamos a poner lo que no tienen x o sea este lo volvemos a copiar este está positivo pasaría con signo cambiado luego decimos 0.05 menos 0.06 y eso me va a dar cuánto en asistente? eso me va a dar menos 0.01 x ahí lo tenemos y 1080 menos 1200 y eso me va a dar menos 120 luego este está multiplicando va a pasar a dividir o sea que x va a ser igual menos 120 entre menos 0.01 si nosotros efectuamos esa división verdad mi asistente nos vamos a dar cuenta lo siguiente y si nosotros efectuamos esa división verdad mi asistente al dividir menos 120 entre menos 0.01 nos va a dar como respuesta ¿cuánto? nos va a dar como respuesta 12.000 no hay que perder de vista de que menos entre menos da más me queda positivo y me va a quedar entonces 12.000 y esta sería la respuesta del numeral 27 continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 28 y lo vamos a hacer de la siguiente manera ahora según lo que tenemos acá mi asistente vamos a aplicar lo que es la propiedad distributiva este chico va a multiplicar a este luego a este teniendo en cuenta la ley de los signos si multiplicamos 0.15 por 15.000 y esto ¿a qué va a ser igual? bueno pues esto va a ser igual a 2250 ahora luego decimos 0.15 por menos x sería menos 0.15 x bueno de que parte de vista de que aquí se sobreentiende que hay un 1 podemos decir este se sobreentiende que es positivo más por menos da menos 0.15 por 1 0.15 x luego decimos menos 0.08 x igual 1330 ahí lo tenemos luego ¿qué vamos a hacer mi asistente? bueno pues venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente bajamos este chico bajamos este chico bajamos este chico luego este está positivo porque aquí se sobreentiende que es positivo pasaría con signos cambiaron las 30 30 pares luego vamos a efectuar lo que es esta operación tenemos lo que es menos 0.15 menos 0.08 y esto ¿a qué va a ser igual? eso va a ser igual a menos 0.23 no hay que perder de vista de que signos iguales se suman y se mantiene el signo x igual luego 1330 menos 2250 y esto ¿a qué va a ser igual? esto va a ser igual a menos 920 luego este está multiplicando va a pasar a dividir o sea que me quedaría x va a ser igual a menos 920 sobre menos 0.23 ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues si nosotros efectuamos esa división ¿verdad mi asistente? nos vamos a dar cuenta de que nos va a dar prácticamente ¿qué? nos va a dar prácticamente 4000 bueno no hay que perder de vista de que menos entre menos da más me quedaría positivo y 920 entre 0.23 les va a dar 4000 y esa sería la respuesta del el numeral 28 continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 29 y lo vamos a hacer así volvemos a copiar el 2x luego este se sobreentiende que es positivo bien podemos decir acá en la asistente lo siguiente podemos decir menos por más da menos 2x luego acá menos por menos da más y copiamos lo que es 3x menos 1 sobre 8 luego igual y aquí decimos lo siguiente en que parte de vista de que este 6 está dividiendo a estos dos términos bien lo podemos separar ¿cómo? aquí nosotros digamos 2 tercios separa el volumen asistente que te pares entonces decimos paréntesis x sobre 6 más 2 sexto ahí lo tenemos separado luego menos un cuarto teniendo ya eso pues podemos decir lo siguiente bajamos el bueno aquí podemos eliminar porque 2x menos 2x se hace 0 entonces eliminamos mejor me queda 3x menos 1 sobre 8 igual y aquí decimos 2 bueno este va a multiplicar primeramente a ese y posteriormente a este teniendo en cuenta numerador con numerador y denominador con denominador o sea 2 por x 2x y 3 por 6 18 luego más 2 por 2 es 4 y 3 por 6 es 18 menos un cuarto ahora luego que vamos a hacer mi asistente bueno podemos decir lo siguiente vamos a ver si hay espacio si hay espacio hagámoslo por acá y vamos a decir tenemos 8 18 18 18 4 vamos a tomar este este solamente una vez no hay necesidad de ponerlo dos veces y el 4 y vamos a a efectuar sus factores primos y decimos tiene mitad de 8 es 4 mitad de 18 es 9 y mitad de 4 es 2 todavía tiene mitad mitad de 4 es 2 mitad de 2 es 1 y mitad de 2 es 1 luego decimos que tiene tercera 3 tercera 1 luego decimos 2 por 2 es 4 4 por 2 es 8 8 por 3 es 24 y 24 por 3 mi asistente me va a dar 72 o sea que el mínimo como múltiplo es 72 luego decimos 72 entre 8 y esto a que va a ser igual esto va a ser igual a 9 y ese 9 va a multiplicar al que tenemos acá como numerador igual 72 lo vamos a dividir entre 18 y esto a que va a ser igual esto va a ser igual a 4 y ese 4 va a multiplicar a 2 luego más 72 entre 18 eso va a ser igual a 4 y ese 4 va a multiplicar a este 4 luego menos 72 entre 4 mi asistente me va a dar 18 y ese 18 va a multiplicar a 1 ahí lo esperé luego vamos a decir lo siguiente propiedad distributiva 9 por 3 es 27 x y 9 por menos 1 es menos 9 igual 4 por 2 es 8 x más 4 por 4 es 16 menos 18 por 1 es 18 ahora este 27 x 8 x este es el mayor entonces dejemos a la x en el miembro izquierdo bajamos este chico este está positivo pasaría con signo cambiado luego bajamos este bajamos este este está negativo pasaría con signo cambiado luego me quedaría acá 27 menos 8 eso va a ser igual a 19 x 16 menos 18 me va a dar menos 2 y menos 2 más 9 eso me va a dar 7 ahí lo tenemos mi asistente ¿qué te parece? ahora luego este está multiplicando va a pasar a dividir o sea que x va a ser igual a 7 19 y qué significa eso eso significa que la respuesta del numeral 29 es 7 19 a continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el numeral 30 y el numeral 31 ahora la temperatura se mide en grados centígrados y grados Fahrenheit la temperatura a la que el agua se congela es de 0 grados centígrados lo que equivale a 32 Fahrenheit ahora la fórmula que relaciona ambas medidas es bueno la que tenemos acá en nuestra pantalla y quieren que despejemos lo que es F que significa Fahrenheit que sería este chico y qué significa eso de despejar eso significa que tenemos que dejarlo solito ¿cómo? bueno este chico está dividiendo acá al que tenemos acá vamos a pasarlo a qué está dividiendo pasa a multiplicar a centígrados o sea que me quedaría 9 centígrados igual luego aquí me quedaría esta expresión ahora vamos a efectuar esa propiedad distributiva veas este que te parece entonces decimos 9C igual 5 por F 5F ahí lo tenemos y luego vamos a decir 5 por menos 32 me va a dar menos 160 ahí lo tenemos ahora no hay que perder de vista de que tenemos que despejar F que este chico tenemos que dejarlo solito entonces este está restando va a pasar a sumar entonces me quedaría 9C más 160 igual 5F ahí lo tenemos ahora este está multiplicando va a pasar a dividir entonces me quedaría 9C más 160 entre 5 y ese sería igual a F pero como aquí este está dividiendo a estos dos términos que te parece si lo separamos mi asistente para que se vea chuladita entonces decimos 9C sobre 5 más 160 sobre 5 ahora y lo vamos a dar cuenta mi asistente ojo ojo y oído como decía mi abuelito por ahí vamos a ver si cabe o papá pasémoslo por aquí porque nos vamos a salir del huacal entonces decimos como esta es una división exacta decir 9C entre 5 es lo mismo a que nosotros digamos 9 y quinto y vamos a poner la C esta expresión es igual que esta luego más y 160 entre 5 y esto a que va a ser igual eso va a ser igual a 32 igual a F ahora un chico pudo haber dejado la respuesta así no problem como decía mi abuelito por ahí o lo puede dejar también de la siguiente forma a que diga F es igual vamos a poner vamos a poner a este chico como primer término que aquí se sobreentiende que es positivo el que tenemos acá luego este término se sobreentiende acá que es positivo o sea que me quedaría más 9 quinto c ahora cualquiera de las dos es la misma mi K con diferente cola como decía mi abuelito por ahí o sea que es la misma respuesta pues a eso me refiero ahora en el caso del 31 bueno pues vamos a empezar por acá la media armentica de X1 X2 y X3 es la que tenemos acá despeja a quien que despejemos a este chico a quien al que tenemos acá como lo vamos a hacer sencillito este está dividiendo pasa a multiplicar entonces me quedaría 3 media aritmética que es lo que significa eso igual X1 más X2 más X3 ahí lo tenemos ahí lo tenemos mi asistente que te pares ahora luego que vamos a hacer bueno sencillito como vamos a despejar a este chico que es este entonces que es lo que vamos a hacer bueno estos dos los vamos a pasar al miembro izquierdo y pasaría con signo cambia entonces me quedaría 3 media aritmética este está positivo porque aquí se sobreentiende que es positivo está positivo pasa en negativo y este está positivo pasa en negativo y este sería igual a X2 y de esta forma pues nosotros estaríamos despejando lo que es este chico que es el que tenemos acá que es esta expresión o sea que esta sería la respuesta del numeral 31 y y para terminar te explica ya lo que es este tema pues mi asistente y con este problemita pues nosotros estaríamos terminando de trabajar lo que es este día porque estamos a punto de presenciar lo que es el partido esperado por todos los salvadoreños que es el salvador o sea nuestra selecta contra el equipo de Leo Messi verdad si no me equivoco verdad mi asistente de Leo Messi ojalá que estos chicos saquen la garra cuscatleca como decía mi abuelito por ahí verdad y arriba con la selección salvadoreña de fútbol así que vamos a ir a ver el partido mi asistente así que con este problemita pues nosotros estaríamos culminando porque tenemos que ver ese partidazo ahora la ley de andar yo creo que así se pronuncia mi asistente si no se pronuncia así pues ya que los chicos me corrigan no hay ningún problema para supercomputadora esa cuadra que tenemos acá y quieren que despejemos a este chico a la Q a quien al que tenemos acá y acá uy y eso que raro bueno que te parece si nos echamos el piquete mi asistente bueno pues porque lo tenemos dos veces me dice este chico que tengo ya la par no hombre ya vas a ver el piquetazo que nos vamos a echar verdad entonces decimos ese igual y decimos acá aquí se sobreentiende que es positivo más por más da más p por una p más por más da más p por q p q ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahora lo que podemos decir ahí mi asistente bueno esta expresión está dividiendo acá va a pasar a multiplicar acá o sea es como que nosotros dijéramos que este bueno pongamos este primero no hay ningún problema porque el orden de los factores no altera el producto repito este está dividiendo pasa a multiplicar entonces lo dejamos así en paréntesis q más que te parece si le hacemos a la q esta simbología y lo terminamos de poner bien porque parece como que si fuera nueve verdad mi asistente no me corregamos acá verdad que no se nos vaya la piscucha otra vez como anteriormente pero bien los chicos entienden el piquetazo ahora luego decimos acá este está dividiendo pasa a multiplicar que es lo que tenemos acá luego igual p luego decimos multiplicamos este por este sp por q que es si multiplicamos nosotros s por q me quedaría s q luego vamos acá s por p me quedaría más s p luego vamos con este más s por pq me quedaría s p q igual a p ahí lo tenemos me hace este ten ahí lo tenemos ahora ahora este chico pasemoslo para otro lado porque como nos interesa la la q que es la que tenemos acá que es este con este entonces este no nos interesa pasemoslo al otro lado entonces me quedaría en el miembro izquierdo pongámoslo s q más s p q igual entonces aquí me quedaría p este está positivo pasaría con signo cambiado y lo tenemos ahora tenemos como factor común acá quien asistente bueno pues como factor común tenemos ojo ojo lo que vamos a hacer al que nos interesa a nosotros es lo que vamos a hacer mi asistente no hay que perder de vista eso entonces me interesa nada más y nada menos a este chico porque alguien va a decir también aquí hay s pero eso no me interesa me interesa ir dejando este sonito entonces factor común dejamos nada más y nada menos a la q entonces me queda acá sq entre q me quedaría s es como que yo dijera q por s sq más spq entre q me quedaría sp es como que yo dijera q por sp sp sq igual p menos s p ahora luego que podemos decir referente a eso bueno podemos decir lo siguiente este está multiplicando va a pasar a dividir entonces me quedaría q igual p menos sp sobre dijimos que te está multiplicando pasa a dividir a esta expresión y lo ponemos acá ahora pero aquí podemos dejar la respuesta mi asistente como bueno podemos decir nosotros entonces que q va a ser igual en el numerador hay un factor común que es quien el factor común que es p paréntesis entonces me quedaría a que nosotros digamos uno menos s como así porque si yo digo p por una es p y p por s es p ahí lo tenemos luego entre factor común en la s nos echamos y nos echamos el mismo piquete verdad mi asistente que te pares entonces decimos acá uno más que más p por qué razón porque s por una es s y s por p es sp ahí lo tenemos y prácticamente mi asistente podemos decir nosotros entonces que para ir aterrizando esta sería la respuesta del numeral 32 de esa forma ya despejamos q que aquí lo tenemos bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao